Amigos de Ring Mundial, el boxeo no se juega, estamos aquí con la retadora campeona del mundo en la división de los supermedianos, Alejandra Latigre Jiménez. Alejandra, vienes de, bueno, hace unos años que te narrábamos en peso completo y ahora das cuatro libras abajo del tope de los supermedianos. ¿Qué hay detrás de todo este trabajo? Trabajo y gente profesional, definitivamente. Yo creo que un atleta ya de nuestro nivel, a nivel mundial, debe de tener un equipo preparado. Y lo tengo, tengo a mi nutriólogo deportivo, Gustavo Melo, que ha hecho un excelente trabajo. Todavía el día de hoy desayuné, ayer estuve comiendo y, bueno, pues ustedes dieron, di cuatro libras menos. Me siento súper bien, no me deshidraté ni mucho menos. Y también es a base de todo el trabajo de Samuel Uribe, mi entrenador, y Vicente El Chino Fernández, mi preparador físico. Tengo un equipo súper completo que ha hecho esto. ¿A cuánto quisieras rebotar mañana? ¿A cuánto quieres subir pesando mañana en el ring para estar así de ligera pero sentirte bien? Pues realmente me siento bastante bien. Como no he tenido ninguna depletación ni mucho menos, la verdad es que yo creo que si acaso subiré un par de kilos a lo mucho porque ahorita voy por unos cupcakes que tengo muchísimas ganas. Pero realmente vamos a subir poco. Explícale a la gente qué es una depletación. Una depletación es cuando el boxeador o el atleta se deshidrata. Llevan un par de días o hasta más días de deshidratación y mucho trabajo sudando hasta perder kilos, pero es pura agua. Entonces, ¿qué sucede? Que después de un pesaje en este caso, al rehidratarse, pues obviamente suben mucho de peso, lo cual yo considero que no es lo correcto, ¿no? Claro. Ahora, otra pregunta. ¿El rival siempre cuenta? ¿Qué nos cuentas de Cruz? ¿Tiene un récord importante? 9-1, una derrota por ahí creo que con Clarissa Shields o... Así es, en su debut con Clarissa Shields, ¿no? Con Clarissa Shields, no cualquier hija de vecino. Pero yo creo que la campeona está ahí y es campeona por algo. Sé que es una rival fuerte en el amplio sentido de la palabra. Sin embargo, pues yo traigo una preparación de mucho tiempo, no nada más física, sino mental, y bueno, queremos ganarle por ese lado, porque sé que ella, pues obviamente no quiere soltar sus cinturones y que viene súper bien preparada, igual que yo. Hablando de la preparación mental, se hablaron un poquito de basura ahí en el cara a cara, ¿no? Que cuéntanos... Sí, ha habido mucha controversia por las redes sociales, incluso ayer en la red de prensa dijo que los de Cancún Boxing habíamos tratado mal en la convención, lo cual la verdad es que yo siempre he respetado tanto a mis rivales como a mis colegas, siempre he dicho que si de por sí el boxeo femenil es difícil, si no nos apoyamos entre nosotras es aún más difícil. Entonces, amo y respeto lo que hago, le tengo muchísimo respeto y muchísimo amor al boxeo como para faltarle al respeto a una colega. Su esposo fue algo agresivo con nosotros, intentó golpearnos, pero eso está de más. Así que todo ese rollo que se ha hecho en redes y todo, pues se viene a depositar acá, ¿no? De mi equipo y todo, entonces la verdad es que pues ahí nos dijimos incluso que nos vamos a arrancar la cabeza. Ok. Oye, ahora dime algo, es el Alamodom, aquí digo, aquí peleó Azuma Nelson, peleó Julio César Chávez, peleó, o sea, grandes nombres han boxeado aquí, no en tantos combates, si te pones a ver la historia del recinto, no son tantas, o sea, no es un MGM o algo así, pero tiene peleas realmente grandes, de buen cartel. ¿Qué significa para el boxeo femenil y para ti en lo particular estar en la pelea de semifondo de una gala así? Bueno, pues imagínate, es un compromiso súper importante. Sé que soy el parteaguas de mis compañeras mexicanas que pueden ya incursionar acá en Estados Unidos, que es lo que muchas buscamos, sobre todo yo en esta división de los pesos grandes. Así que lo que me toca a mí es hacer un excelente trabajo, ya lo empecé a hacer, por eso dimos libras menos. Y pues mañana en la noche vamos a dar el máximo. Pues nada, desearle suerte a la Tigre Jiménez, ya fue campeona del mundo en la división reina, en los pesos completos, ahora baja en busca de mayor competitividad hasta la división de los supermedianos. Le deseamos toda la suerte del mundo, Alejandro. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Feliz año. Gracias. Gracias.